Advertencia mis vídeos como este, son solo para entretener al público que los ve, así que si no toleras este humor no veas el vídeo y ponte a ver otra p****dada xd Hey hola que tal, yo soy Gamer Hacker, y el día de hoy jugaré, con mi amigo, al evento del ayuntamiento equipo táctico, y por si no saben de que va este modo, permítanme explicarles con mis sabios conocimientos del juego Verán el modo de juego principal se trata nada más y nada menos que de Suburbination, pero con la diferencia de que en ambos bandos solo se pueden elegir entre dos variantes de personajes, que serían los tanques y médicos Es decir del bando plantas son pómeros y girasoles, y del bando son violestarsis científicos, pero en este modo casi siempre la ventaja la tienen los zombies Si un científico te aparece de la nada te puedes dar casi por muerto, pero todo se verá reflejado en las partidas, ya veremos quien es el mejor, ¿verdad mi querido amigo? Claro que si, ya verás como esas plantas pendejas nos la van a turbotelar, se arrepentirán de no haber germinado las hijas de su recrutamadre la chingada Hace un momento escuché disparos de una girasol, pero donde estará? Jaja pobrecito no lo acompañó nadie xd Miren el regalito que me encontré Hola pucho Jaja no hice ni el más mínimo esfuerzo, con un disparo fue suficiente, vamos a partirle la madre a alguien más xd Deja ahí cabrón Maldito camper Puta que ofertón Y tú que coño eres pedazo de friki No esperaba esto y ustedes No es lo que esperaba pero estoy satisfecho Solo pensé que iban a ser los dos girasoles y no todo un squad completo xd Güey dame curación que me acaban de dejar muy tocado Ah caray, como que muy tocado No es lo que si no No es lo que si no No es lo que si no Siiii Activad modo asesino. A ver hijos de su fruta madre salgan de ahí ahora o les rebano todas las cáscaras y me hago un juguito con ustedes dos XD. Bueno no era para exagerarle pero los hemos exprimido hasta sacarles el juguito de naranja XDDD. No se tu pero esta partida se me hizo algo rapida. Lo mismo digo pero vayamos por la segunda partida inmediatamente. Rayos le toco a mi amigo del otro bando. No se tuve. Bueno olvidenlo ya se cambio. Wey ayúdame estoy en problem... I know you somewhere so... Perdón no estaba tan cerca. No se tuve. Ah no chingues no mames que pedo. Wey no. Wey ayúdame esta santa que estas en el cielo. Santificado seas tu nombre. Prepárate para morir. ¡Oh no! No me vayas en la arena, no me vayas en la arena. ¡Esperate mierda! Ay, no mames ¡Aroba! ¡Achindazo are! ¡GAME! ¡Su puta madre! ¡Hasta la próxima! ¡Hueve! ¡No! ¿A dónde crees que vas? ¡Bah! Esta situación se puso peor ¡Vámonos a las vergas! ¡Vámonos a las vergas! ¡Vámonos a las vergas! Bueno, lo intentamos Bueno, al final lo logramos XD ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡No valió verga! Escuché los disparos de una girasol y según yo está por aquí ¿Dónde se habrá escondido? Bueno, la que escuché era la oscura La poderosa no cuenta XD Jaja, en este modo hacer papilla a los girasoles Es tan fácil como pelar un cacahuate XD La partida duró todavía bastante menos Supongo no tuve suficientes momentos chidos en la partida Jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja ¡Ya cabronable bien! Jaja, todos me la repelan en esta partida XD Llevo grabando como media hora y creo que el video lo recorte demasiado En fin, vamos a ver por qué lado más cala igual Ven aquí la pelea parece que no tiene fin, ayúdame por fin Voy lo más rápido que puedo pero aún con la mejora de velocidad me siento algo lento No sé ustedes pero creo que de las cosas que he estado matando más son girasoles oscuros Me pregunto si acaso será la misma persona Como este de aquí Si es así pues, me vale un comino a fin de cuentas No es de mi equipo XDD Vamos por el jardín lo acaban de poner Ok vamos Eso no es algo bueno ¿verdad? Buenas noches Jaja pobrecitos de los pomelos no duraron nada XD Santa madre de Cristo de todos los pecadores Sálvame, llévame a tu reino No crees que fue muy rápido Obvio que lo fue, les llegamos como en horda a esos tipos Oh shit, here we go again Oh shit, here we go again Help me Preparate para morir Te diste cuenta muy tarde Se murió A veces me sorprende lo super fácil que es derrotar a varios pomelos a la vez en solo cuestión de segundos ¿No te parece que las partidas son muy rápidas en este modo? Si Además no queda mucho para ganar y siento de que este video no lo estoy editando bien XDD He esperado mucho tiempo para hacer esto Nooo, 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 nooo Todo se derrumbó dentro de mí Creo que ha sido la muerte más épica, pero también la más pendeja que he tenido XD A huevos salí en los alardes, solo que hay un minúsculo detalle Porque sigo aquí en el evento si mis cofres ya los había abierto Y ya tengo pa colmo las 50 estrellas Entonces por qué carajo sigo aquí en el evento No lo sé, tú dime Y bueno amigos gamers, eso ha sido todo por hoy Espero que les haya hecho pasar un buen rato por lo menos Intente subir el video durante el transcurso del evento Pero me hizo falta tiempo libre En fin, si te gusta esta clase de contenido Suscríbete, que esperas El botón de suscripción no está ahí de adorno Dale like si te gustó Y si no te gustó, pues yo no sé que sigues haciendo aquí A la vez ¡Gracias! 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 ¡Gracias!